Desde la Defensoría del Pueblo manifestamos nuestro total rechazo a las acciones en contra de la Corte Suprema de Justicia, luego de que manifestantes bloquearan el Palacio de Justicia, impidiendo la salida de los magistrados y demás trabajadores judiciales. Este tipo de acciones son inadmisibles y ponen en riesgo el respeto por la independencia y la autonomía de la justicia y el equilibrio de poderes. Cualquier afirmación que incite a la violencia, que incite a generar presiones indebidas por parte de la comunidad y que de esa manera afecte la institucionalidad del Estado, resulta una afrenta contra la democracia y contra la seguridad jurídica en el país. Reitero mi llamado al respeto por la institucionalidad, por la democracia y por la Constitución. Un llamado a la prudencia y a la calma para que cese cualquier tipo de acciones dirigidas a imponer por la fuerza decisiones que son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. También manifiesto mi solidaridad a los magistrados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, de las demás altas cortes y en general de todos los funcionarios de la rama judicial en el país. Finalmente, me sorprende el pronunciamiento del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en relación con la lectura de la realidad nacional. Lo que está en riesgo no es el gobierno del presidente Petro, lo que está en riesgo es la independencia y la autonomía de la justicia colombiana.